Hola Nico, tras la crisis sanitaria, ¿cuál es la situación del mercado en la actualidad? En la actualidad estamos en un momento de alta incertidumbre en términos de reservas del curso académico 2021, donde a fecha de hoy no hemos alcanzado niveles del 50%. Asimismo, las cuentas de explotación de esta tipología de activos se han visto muy dañadas, en tanto que la práctica totalidad de las residencias han estado abiertas durante todo el periodo de la pandemia con niveles de ocupación, en muchos casos, inferiores al 10%. Por lo tanto, el momento es difícil. No obstante, en términos de demanda por parte de operadores europeos, Málaga sigue entre sus preferencias y dentro de sus planes de expansión. ¿Cuál es el interés por Málaga en materia de inversión en estudios en housing versus otras ciudades de Andalucía? En la actualidad tenemos unos niveles de incertidumbre con respecto al nivel de reservas del curso académico 2021, por no haber alcanzado a fecha de hoy niveles del 50%. Adicionalmente, ha habido hoy un impacto en las cuentas de explotación de esta tipología de activos, en tanto que han permanecido abiertos durante todo este periodo de COVID y con ocupaciones, en algunos casos, inferiores al 10%. A la hora de posicionar Málaga en este segmento de residencias de estudiantes, junto a Sevilla y Granada, son las tres ciudades donde se están centrando los planes de expansión de los principales operadores europeos. Es cierto que Sevilla, con 2.700 camas y 7 proyectos, Granada con 1.650 camas en pipeline, están por encima de las 1.400 que tiene Málaga, pero bueno, sí insistir en el interés que existe en los planes de expansión por ubicarse en Málaga. Lo achacamos en parte a que quizá estas universidades, en el caso de Sevilla y Granada, tienen un poquito más de tirón de estudiantes extranjeros y que va muy ligado a esta tipología de producto que se está desarrollando. Por último, ¿son suficientes el número de camas existentes en la actualidad? ¿Qué tipo de activos buscan los operadores? Las rentabilidades que está ofreciendo este segmento, a día de hoy, oscila entre un 5,5 y un 6% para proyectos de development, digamos, proyectos de nueva planta y lo que sí que están buscando los inversores principalmente, pues bueno, son nuevos proyectos donde desarrollar la tipología de producto que la demanda viene pidiendo y que viene replicándose de otras ciudades europeas. ¡Gracias! ¡Gracias!